Aviso importante. Ya iniciamos la construcción del distribuidor vial en Tecnológico y Homero, por lo que a partir del 12 de agosto se realizarán cortes a la circulación en esa intersección. Utiliza vías alternas. Si vas de sur a norte por Tecnológico y quieres tomar Homero hacia la Watch, deberás dar vuelta a la derecha en Homero y usar el retorno ubicado frente a la Comandancia Norte. Si vas por Homero y quieres tomar Tecnológico hacia el norte, deberás seguir de frente y usar el retorno frente a la Comandancia Norte para después dar vuelta en Tecnológico. Las molestias son temporales. Los beneficios permanentes. Gobierno Municipal.